Ah, que estoy lo más, pero estamos gozando aquí, ¿verdad? Estamos gozando. Así que vamos a decir, vamos a seguir lo haciendo. 4, 2, 3 Cada vez que veo salir el sol, como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La risa diciendo esa solta me va a dejar Pensando en mi amor mente, a buscarme retornar Solo te puedo hacer mi forma de sentir Mi forma de reír, ya no hay forma de llorar Solo tú, nada más puedo pensar en ti No te voy, solo tú, sabes vivir, quién soy ¡Yeah! ¡Salsabor! No eres más fin de ti, no es duro pensar Ella puede contar que mi amor te vuelve a hablar Pero de otra cosa estoy seguro, mujer De lo que hay, pero nadie puede deshacer Solo tú, solo tú te conoces mi forma de sentir Mi forma de reír, ya no hay forma de llorar Solo tú, solo ves a dónde voy Solo tú, sabes mi bien, quién soy Cuando el fin de día llegue el día que te devuelvo a hacer No te dejé, no te dejé, no te dejé No te dejé de partir, pues podría es lo que sé Solo tú, solo tú, solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien, quién soy 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 La dispersión nuestra naranja La atención que la ventana es mi Pesarte con amor Y muerte Conoce el tipo de mensaje Conoce el tipo de mensaje Conoce el tipo Pesarte con amor Y te sientes y también te digo Pesarte con amor Y es por eso que no hay vida Quisiera si no vengo a tu amor ¡Ale! ¡Me espero! 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 ¡Me espero!